¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Sabías que existen dos grandes impulsos para la propia vida? Aquellos que se convierten en los propulsores para fluir en ella. Recuerde que el primero es el amor, sin embargo el segundo es el miedo. Hay seres humanos que todo el tiempo los impulsa el amor. Quiero estar mejor, mejor oportunidad. Creo en un futuro mucho más estable, mucho más tranquilo, mejor economía, mejor pareja. Los impulsa el amor. Sin embargo hay otros que básicamente los impulsa el miedo. No decido esto por temor a quedarme solo, no puedo terminar con él o con ella. Me da susto, miedo quedarme solo. Empezar otra relación, no, qué miedo. Es que me da susto salirme de este trabajo, qué miedo. Yo no sé cómo voy a salir de aquí y de pronto me encuentre en otra situación más compleja. Acordate que el mejor consejero es el amor. El miedo te hace tomar malas decisiones. Te hace básicamente ver el mundo de forma catastrófica. Tenerlo claro, te lo digo con amor. Siempre que vas a tomar una decisión, verifica si la estás tomando desde el amor, porque es el mejor consejero. Te lo digo con cariño. Un abrazo. Se les quiere mucho. Chao. Chao. Chao.